Alejandra Valencia, arquera mexicana, nacida en Hermosillo, Sonora, nunca pensó que llegaría a representar a México en Juegos Olímpicos, pero hoy ya es multimedallista tras alcanzar el bronce en tiro con arco junto a Ángela Ruiz y Ana Paula Vásquez. Ni siquiera tenía idea que se podía llegar a unos olímpicos y ahora que estoy aquí es el gusto que tengo por el deporte, declaró a Claro Sports poco después de recibir la medalla de bronce en el pódium de las reinas del tiro con arco femenino. Ale, Valencia siembra lo que cosecha en los Juegos Olímpicos. Su gesta por equipos en París 2024 la posiciona en una lista selecta de atletas mexicanos con más de una presea en la máxima competencia internacional. El nombre de Alejandra Valencia Trujillo vuelve a estar en la Biblioteca de Oro por convertirse en la cuarta mujer multimedallista mexicana, después de María del Rosario Espinosa, 3, Paola Espinosa, 2, y Alejandra Orozco, 2.